El asambleísta Gutiérrez tiene la palabra. Sí, tiene punto de orden antes de que usted intervenga. El asambleísta Gutiérrez, el asambleísta Borja. Señor Presidente, si leemos el orden del día, dice claramente conocimiento y resolución de la renuncia. Yo no veo procedente que se tenga que votar sobre una moción para conocer si está en el orden del día. Y el conocimiento hace referencia a que los asambleístas podamos pronunciarnos sobre el conocimiento y resolución de la renuncia. Entonces, creo que no amerita la petición que hace Marta Roldó, sino que estamos en el orden del día. Así es. Tiene la palabra el asambleísta.